Hola alumnos de segundo año de bachillerato, bienvenidos nuevamente a una clase más de estudios sociales. Este día tenemos como tema, régimen laboral de la república cafetalera y resultados de la república cafetalera. Esta es la segunda parte de la clase anterior. Tuviste que haber visto el video anterior para poder entender este otro. Comenzaremos diciendo que es el modelo exportador. Recuerda que en la clase anterior hablamos del modelo agroexportador. Ahora bien, ¿qué es el modelo exportador? Es un sistema que adoptaron los países para vender sus productos fuera de sus fronteras debido al crecimiento acelerado de la agricultura y venta de materia prima. Esto permitió un mayor ingreso económico, aunque muy desigual, como lo mencioné en la clase anterior. El modelo agroexportador era una forma efectiva de hacer crecer la economía del país, vendiendo productos a los demás países que demandaban y compraban a buen precio. Dada la crisis internacional y nacional, el gobierno de Manuel Enrique Arauco había planteado la necesidad de reformar la economía. Sin embargo, los sucesos de 1932 vendrían a convertir en urgencia esa necesidad. Las principales desventajas del modelo exportador son Dependencia del mercado externo Una vez que los mercados externos estén saturados, sean conquistados por otra oferta O empiecen a autoabastecerse, la economía exportadora se verá en crisis ante la disminución de su única fuente de ingresos. Los cambios económicos que se produjeron a favor de la población salvadoreña Por el auge del agroexportador del café, radicó en incendios tributarios, facilidades financieras e inversiones para promover las exportaciones de café Que trajeron, que trajeron consigo cuantiosos ingresos para la población y el país. Estos son, o fueron, algunos beneficios que nos trajeron la exportación y la agroexportación Bien alumno, hemos finalizado con la clase del día de hoy Recuerda ver el video y hacer uso también de tu libro de texto Nos vemos en la próxima